Bien, continuamos Jessica, ya le vas a dar la bienvenida a nuestro invitado. Pero antes quiero comentar que Gustavo, que nos insulta y nos dice chavistas de M, que nosotros somos chavistas de M porque pusimos el mural como foto del día, haciéndole propaganda del chavismo. Y después dicen que torta, no dicen que torta, dicen la vulgaridad. Mira, yo creo que usted, si desarrolla un poquito, le pone a hacer ejercicio a sus neuronas, entiende que cuando uno pone la imagen del día no significa que es que la celebra. Por ejemplo, ayer en nuestro primer programa pusimos a una señora de rodillas para demostrar el horror que es la guerra. Y si se hubiese prestado atención a la conversación que teníamos la Catuar y yo, hubiese entendido que lo que quisimos decir es que el régimen venezolano es cómplice de los asesinatos que comete Vladimir Putin. Pero por bruto yo le voy a recomendar que usted, ¿la tiene lista Simón? ¡Hable la palanca y váyase! Usted fue Gustavo, presente a nuestro invitado que nada tiene que ver con Gustavo, además es un hombre brillante, inteligente y un profesional de la materia. Y nada tiene que ver con ese ruido espantoso que le encanta colocar a la señora Costa acá en vivo. Le doy la bienvenida al doctor Carlos Ramírez López, él es abogado. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Y bueno, básicamente para obviamente empezar nuestra conversación con el tema de esta oficina de la Corte Penal Internacional que será instalada en Caracas para de alguna manera ayudar de manera técnica al régimen de Nicolás Maduro. Pero, ¿cuál realmente es la verdadera posición de la Corte Penal Internacional y lo que ante las leyes significa esta oficina en Venezuela? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, fíjate, el procedimiento que se abrió en la Corte Penal Internacional respecto al caso Venezuela, Venezuela 1, que es como se llama el expediente, ataca el problema bajo el concepto de complementariedad positiva. Es decir, quien llevará las investigaciones, el procesamiento de los crímenes denunciados serán las autoridades venezolanas que dominan territorio, las autoridades de investigación y de procesamiento judicial a cargo del régimen. Y la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sólo prestará asistencia técnica en estos casos. Ya eso es una concesión indebida que se hace al régimen de Maduro, porque la Fiscalía no tendría por qué haber hecho eso, porque básicamente las denuncias tienen como foco fundamental, todas las denuncias tienen como foco fundamental, la actuación inhumana, tanto de los órganos de investigación policiales del régimen, como las estructuras tribunalicias totalmente afectadas por el bandidaje ese que ahora mismo está reventando allí. Ok, pero como viendo las cosas positivamente, dijimos y sostenemos que esa oficina, aún con esas características, serviría para que las víctimas tuviesen un acceso mayor, un acceso más fácil a la Corte Penal Internacional, estando esa representación en Caracas, para allí poder pedir que se escuchen a las víctimas, que se escuchen a los testigos, que se evacuen pruebas. Pero si fuera el caso entonces que le niegan entrada y acceso a las víctimas a esa oficina, entonces ya sabremos que está descartada su utilidad para los fines que se persiguen con las denuncias ante ella. Eso es un, digamos, un riesgo que se está corriendo de credibilidad ante la autoridad del fiscal Karim Khan, y eso está por verse. Hay un hecho que marca, remarca aún más, las sospechas de que algo no está bien en esa, con esas circunstancias. Y es que recientemente el fiscal volvió a Caracas y dio unas declaraciones el 31 de marzo y dijo en esas declaraciones que, dirigiéndose a Maduro, que lo tenía al lado, le dijo, señor presidente, en estos últimos tres días hemos tenido conversaciones importantes para poder adelantar el trabajo de la asistencia técnica de la oficina que usted nos ha permitido abrir en Caracas. Eso reveló que el fiscal había llegado a Caracas el día 29. Está declarando que el día 31, dice, en estos últimos tres días hemos tenido conversación. Llegó al 29 y llegó clandestinamente. Nadie se enteró, ningún medio de comunicación, ningún periodista, nadie descubrió, se dio cuenta, que el fiscal Karim Khan estaba en Caracas. ¿Por qué ese misterio? ¿Dónde se hospedó el fiscal Karim Khan en esos tres días? ¿Acaso en alguna residencia oficial? ¿En qué avión llegó el fiscal Karim Khan a Caracas? Porque no se registró que viniese un avión de la Corte Penal Internacional ni de ningún vuelo de las líneas aéreas internacionales. Llegó misteriosa y clandestinamente. Eso no está bien. Eso huele mal. Por otra parte, tenemos que el fiscal dice en esas declaraciones que dio que esa oficina que está permitiéndole Maduro instalar en Caracas no es para la galería. Eso me parece, me parece no. Obviamente es un término peyorativo que por lo menos en nuestra lengua significa como, esto no es para el perraje. ¿Por qué el fiscal va a decir que esto no es para la galería? Eso también habla mal de lo que está ocurriendo en los trámites de esa investigación. Luego, el fiscal, uno cree que de manera inteligente y bien hilada y fina lo que ha estado es construyendo una manera para poder llevar la acusación contra Maduro sin oposición de este como para que se diga, mira, yo estuve en Caracas, yo estuve delante de ti, te anuncié que iba a haber esta investigación, te di todas las posibilidades de actuar y de defenderte y los resultados te han acusado a ti. Así que tú eres ahora la persona que yo voy a sentar en el banquillo de los acusados. Eso es una posibilidad la cual uno celebraría, pero la otra posibilidad es que solamente sea un artilugio para permitirle a Maduro porque esa investigación, esa asistencia técnica, lo que se reduciría según esa denominación a prestarle conocimiento a la policía, a la CICPC, al SEBIN, a la DGCIN y a todos esos organismos criminales que manejan la política represiva en Venezuela. Mi querido doctor Ley, permítame interrumpirlo en ese punto porque es que he ido tomando nota de lo que usted ha dicho, cosa que me parece muy pertinente y voy a jugar un poco, usted como abogado lo va a entender, al abogado del diablo. Es decir, usted está viendo el vaso medio vacío, concesión indebida a cuenta de que vino el fiscal de forma prácticamente clandestina, estuvo dos días en Caracas y nadie lo supo hasta que apareció diciendo que se iba a conformar esta oficina de asistencia técnica, dijo que no era para la galería. Yo le voy a hacer una pregunta, reitero, en una postura de abogado del diablo. Vamos a hacer un símil, vamos a suponer que Nicolás Maduro es el muchacho del salón que se porta mal y la maestra le puso una tarea, usted tiene que reparar esta falta, esta falta, esta falta y esta falta y pasado el tiempo, como la maestra ve que el muchacho está guavineando y dice, vamos a hacer una cosa, yo me voy a sentar con usted y lo voy a asistir para ver si de verdad usted está enmendando esta falta que yo le ordené en dos platos. El fiscal le dice, ok, usted es un tipo claro y no tiene de qué temer, yo me voy a sentar con usted y vamos a empezar a averiguar juntos las violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas, los delitos de lesa humanidad que han sido denunciados y la investigación a la cadena de mando porque, y esto no lo dice, es que yo siento que el tipo me está tratando de engañar y yo lo voy a acompañar a que quede en evidencia. ¿No pudiera ser esa una posibilidad, mi querido doctor Ley? Correcto, sí, es que esa alternativa, yo partí de esa alternativa las semanas antepasadas, de que se trataba de un acto positivo, de un logro de las denuncias que se han hecho para permitir que el régimen no pusiese obstáculos para la maestra, como tú dices, sentada al lado del alumno diciéndole cómo es que deben hacer las cosas. Pero han venido surgiendo dudas en el camino, una es esta que te acabo de mencionar, esa llegada, esa llegada clandestina, esa calificación de que esto no es para la galería, eso no me gustó, ahí yo estoy perdiendo un poco el buen criterio favorable, digamos así, por decirlo de alguna manera. Digamos, el pensar de buena fe. El pensar de buena fe. Entonces, por otra parte hay otro hecho, la asistencia técnica, solamente la asistencia técnica que es lo que establece el memorándum de entendimiento y a lo cual Maduro en esa reunión última con Karim Kahn en Caracas recalca la oficina de asistencia técnica. Es decir, la Corte Penal Internacional va a ayudar a los muchachos de las policías y de los tribunales venezolanos que están, como sabemos, bajo el dominio absoluto del régimen a que tramiten las denuncias. Y entonces, por supuesto que sabremos qué va a salir de allí. Entonces, si eso es así, teniendo Venezuela como tiene participación activa en la Corte Penal Internacional porque forma parte de ella al haber firmado el Tratado Estatuto de Roma, ¿cómo es entonces que el fiscal, este mismo fiscal, se va a Ucrania, llega a Ucrania, que no forma parte de la Corte Penal Internacional, ni tiene cómo agarrarse legalmente de ejercer funciones allá y se va allá, se entrevista con el presidente Zelensky, se entrevista con la fiscal general ucraniana y toma las funciones de investigación de los crímenes que estaban ocurriendo en Ucrania, de investigar esos crímenes a Putin y a todo el elenco dirigente de aquella atrocidad. Entonces, si Ucrania no forma parte del Estatuto de Roma y él agarra y se va y se mete y dice yo soy el que voy a investigar esto aquí y a juzgar los hechos criminales, porque en Venezuela que sí forma parte de la Corte Penal Internacional que con razón y derecho podría hacer lo mismo, no lo hace y salen con ese sufugio de la asistencia técnica. Con ese elemento que usted está diciendo, antes de irnos a la pausa, le voy a dejar una pregunta en el aire, que sigue más o menos la línea que le viene preguntando el señor Acosta. Si en definitiva, yo me voy a ir un poquito más adelante, más allá de esta oficina técnica, se determina que en efecto Nicolás Maduro va a ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. ¿No le sería más difícil a Nicolás Maduro evadir ese enjuiciamiento con esta oficina de la Corte Penal Internacional instalada en Caracas, ahí al ladito suyo en Miraflores? Me lo responde al regreso de la pausa. Ya venimos. Ya venimos, amigo. Gracias.